Bueno, la verdad que lo van a decir muy bueno, el entusiasmo que han mostrado los chicos para colaborar ha sido la verdad que impresionante, excelente, y la reacción o la respuesta de la gente también ha sido muy buena, como estábamos convencidos que iba a ser así, que el mensaje que transmiten ellos es mucho más poderoso que el que por ahí transmitimos nosotros los adultos, entonces, y siendo voluntarios y todo, la verdad que ha habido una muy buena recepción de la gente, y el entusiasmo que tienen ellos, la verdad que le pone las pilas también a uno, digamos, verlo con el entusiasmo de que trabajan, así que muy contento con el resultado. Claro, lo importante es que la gente los reciba y los escuche y reciba justamente lo que ellos les entregan, ¿no? Es decir, que son medidas preventivas, más que nada. Sin duda, porque aparte en esta cuestión de, bueno, ya lo tenemos claro como sociedad, de que esto nos va a llevar mucho tiempo convivir con el virus, la realidad es que la única forma que tenemos de cuidarnos es siendo responsable cada uno, y tomando las medidas precautorias, entonces, que ya son conocidas por todos, entonces, bueno, un poco el mensaje que llevan los chicos también es, por ahí que no nos relajemos, que a medida que estén pasando el tiempo y hay menos casos, todos nos empezamos a relajar por una cuestión de cansancio y todo, y bueno, por ahí que los chicos estén dando vueltas todavía y remarcando el mensaje importante, digamos. ¿Qué tiempo van a seguir en la calle, Agustín? No, la idea es seguir por lo menos un mes más trabajando y vamos a ir viendo a medida de que vaya pasando el tiempo, ir haciendo algunas cosas nuevas, la idea es que ellos sigan participando y si se termina esta actividad, ya ellos mismos están proponiendo algunas nuevas actividades, visitar la gente de otra forma, o transmitiendo otro tipo de mensajes, así que la idea es que el grupo siga trabajando y a lo mejor ir cambiando, digamos, la temática, pero que sigan dando vueltas, porque la verdad es que el resultado ha sido muy bueno. En general, al margen de esto que estamos hablando y debido a la situación actual, ¿cómo prosigue todo ahora, teniendo en cuenta que estamos en tiempos calurosos, que se acerca ya casi un nuevo fin de semana? Sí, mira, en realidad nosotros lo que hemos apuntado desde la gestión es a ir liberando de poco toda la mayor cantidad de actividades laborales, bueno, deportivas más que todo individuales, bueno, en algunos casos, y sí nos estaban quedando pendiente, bueno, algunas actividades que, bueno, ya pudieron largar los gimnasios, es muy factible que se largue una prueba, porque hay un pedido de lo que es el fútbol meteorico, que se llama, que es como un entrenamiento al aire libre, que pueden jugar sin cruzarse, no es como, no es el fútbol normal, que haremos porque hay gente que dice vuelve al fútbol, no, no, no es el fútbol normal, sí es una posibilidad de jugar con grupos separados, bueno, cada uno en su lugar, digamos, y algunas otras actividades que nos estaban quedando pendientes, si esta semana ampliamos un poco el tema de los horarios de tantas actividades de caminata y todo eso, y de los comercios de ninguna hora, había un pedido del sector comercial de poder ampliar una hora, por esto que decís vos, que viene calor, que invierno es largo, que todos salimos un poco más tarde a hacer las compras, entonces, bueno, la idea es ir trabajando en consenso con todos los sectores para que el impacto económico sea lo menos posible, pero siempre también teniendo el cuidado posible, digamos, con todo lo que tiene que ver con la salud, digamos, no descuidar el tema de la salud y sí seguir haciendo mucho hincapié en el cuidado de todos los que tengan falta de riesgo y, bueno, los adultos. En lo que respecta a los comercios, ¿queda alguna actividad que no se haya abierto, todavía que no haya tenido apertura? Entiendo que no, lo que nos estaba quedando justamente era el pedido de estos chicos de las canchas de fútbol sintético, que por eso vamos a hacer esta prueba, que son chicos que nunca han tenido la posibilidad de abrir, entonces vamos a hacer esta prueba a partir de la semana que viene, durante una semana, 15 días, a ver si funcionan. Y después, me parece que en general la mayoría de las actividades están habilitadas, no sé si me estoy olvidando de alguna, pero en general me parece que la mayoría está funcionando. ¿Los bares, comedores, por ejemplo? Los bares y los comedores están funcionando con el sistema de venta de L&B, no como bar o comedor con mesas. Eso todavía nosotros no lo hemos habilitado y estamos esperando porque la provincia está ahí, es lo mismo que el tema de las juntadas, hasta ahora hicieron algunas pruebas, no funcionó bien, entonces nosotros en eso vamos a esperar. Todo lo que tiene que ver con juntada de gente, tanto familiares como todo, vamos a esperar un poco ahí a lo mismo que los bares, en lo que respecta al tema de las mesas. Eso por ahora no lo vamos a habilitar. Sí, lo que tienen los bares, la posibilidad de vender con el delivery o en puerta, vender la comida, bueno, que eso ya hace rato que está habilitado. Estaba viendo, bueno, que el ministro de Salud de la provincia, Diego Cardoso, ha dicho que el domingo no van a permitir reuniones familiares en ningún punto de Córdoba, teniendo en cuenta que en la ciudad de Córdoba se permitían algunas reuniones. Bueno, ahora habla de ningún punto de Córdoba para seguir resguardando esta situación, ¿no? Sí, está claro que el problema que tenemos con la transmisión del virus es cuando nos juntamos muchas personas y sin las medidas de protección correspondientes. ¿Qué pasa? Cuando uno habilita reuniones tanto familiares o, bueno, que después terminan a lo mejor en juntar todo, la realidad es que cuando uno se junta en eso, relaja las medidas de seguridad, porque el protocolo te dice que tenés que juntarte con Barbie, jugar a un metro de distancia, no saludarte. Porque imagínense que uno se junta con la familia y la realidad es que la mayoría no cumple con esa normativa. Dice 10 y a lo mejor se te juntan 20. Entonces yo creo que la provincia hizo una prueba y no ha tenido buenos resultados. Entonces por eso es que están volviendo atrás y ya nos han avisado todos que no van a estar habilitadas. Y yo creo, sinceramente, que es lo que más tiempo va a llevar que vuelva hasta que baje un poco el nivel de contagio que está habiendo ahora a nivel provincia. Nosotros, por suerte, la ciudad ha bajado muchísimo. Gracias a todo el trabajo hecho, ustedes verán que hay ocho casos activos y tenemos pocos casos diarios que los vamos a seguir teniendo. Pero bueno, está mucho... Pero la realidad es que la mayoría de la ciudad está teniendo muchos casos, digamos. Entonces ahora creemos que no es el momento. Me parece que es razonable que la provincia no permite el tipo de juntada porque si hay un caso contagiado, por ahí lo multiplica por ocho o por diez personas. Exactamente, sí. Agustín, una última pregunta y nada tiene que ver con el COVID-19. Anoche estamos haciendo el programa y bueno, un vecino nos daba cuenta a través de un mensaje en WhatsApp de olor agroquímico. Esto se percibió anoche. ¿Qué se hace al respecto? ¿Ustedes tenían algunas quejas al respecto o no? No hemos tenido quejas. El año pasado sí hubo algunas quejas que nosotros estuvimos investigando. Pero este año no hemos tenido quejas, pero la verdad es que lo voy a investigar. No debería haber todo lo que se hace cerca del pueblo. Tiene que tener una autorización con productos que son los permitidos y que se fumigan, no se puede fumigar por aire, nada de esas cosas. Pero la verdad no hemos tenido ninguna solicitud ni ninguna queja acá. Lo voy a averiguar por la duda porque la verdad es que acá nosotros no nos ha llegado ningún reclamo. Pero ante un reclamo se hace la investigación pertinente de que estén cumpliendo con la normativa pertinente.